Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, el día de hoy vamos a jugar con Yuumi, bueno, con 5 Yuumis en el equipo y vamos a jugar contra 5 Pykes, así que a ver qué sale Se me ocurrió una estrategia bastante interesante y es que puedo ir una Yuumi full tanque con 4 Yuumis AP curándome, o sea, que va a ser bastante A ver, aquí tenemos aquí la garra, también hay que hacerle daño De hecho le estás pegando bastante y le tiraron el exhaust Hay 2 Pyke en mí, con razón está un poco flojo este, ¿no? Ok, vamos a seguir farmeando Y con la garra, obviamente traigo runas para, como digo, seguir sacando cada vez más vida y eso De hecho aquí si él me jala, le sale peor, ya está Con el daño del cometa, sigamos sacando un poquito más gente Ah, es que hay 3 top lane, ¿dónde está el otro Pyke? Que no lo veo, no sé dónde esté Ok, vamos a tirar aquí Porque aquí se ve que es nivel 3 y lo que compró, pero no lo veo Está en top, creo Tiene otro aquí Ok, este es otro, no es el mismo Bien, creo que estaba haciendo jungla o algo Ahí viene Ah, el early es bastante feo de Yumi, para qué no vamos a hacer Es un early en el que tenemos que escalar, ir sacando poco a poco Nuestros ítems Y si puedo, siempre poder pegar el autoataque, ¿no? Para activar el escudo Aquí está el este Ole Si pegamos algo, ¿eh? Y el chiste es que cuando yo vaya a full O sea, bueno, tanque y no a uno Cuidado Cuidado Es que cuando yo vaya a full con esto Los Pyke no puedan borrarnos nunca De hecho, yo creo que difícilmente los Pyke van a poder hacer algo ahora Ya está, ¿ve? O sea, no puedo hacer nada Yo voy tanque Y se los va a complicar un montón Eso sí, uno de los counters principales de Yumi Es campeones que empujen muy bien O muy rápido Entonces No creo que esta sea la partida Porque Los Pyke no suelen empujar muy bien Es un campeón que empuja demasiado lento Entonces En ese aspecto no creo que nos preocupemos tanto Así que vamos a sacar Una buena Una buena cantidad de oro Bien La agarra Y ya está Dios A ver, Yumi Zack también Creo que cuenta como de los campeones Más rotos en el juego Ahí está el golpe de escudo Zack también Creo que Germendinger Es uno de los más rotos Este juego modo de juego va a estar pronto Pero pues yo quería probar esto De hecho ya he grabado varias partidas Nada más que la anterior salió mal Se grabó mal Y pues Se grabó muy baja calidad Era una partida contra Malpite Si los Había 5 Malpites Ultiándome Y no me No me podían bajar O sea era Cuidado Mira esto Doble stun Y el Pyke Nunca va a tener tiempo Para hacer el daño De la ejecución O sea No va a tener el daño Esto va a ser una estompeada Uy Dios Estoy quedado Bueno vámonos Yo creo que ya es momento de irnos Vámonos Garra Listo Vámonos 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 Podríamos empujar un poquito más Para ya dar por fin el back Es que Yumi contra Paek Tampoco no es nada justo O sea Está bastante Bastante Fea la cosa Puede que ahí Añada partes De las partidas Porque como digo No se grabaron bien Unas se grabaron Muy mala calidad Y pues lamentable Uy Dios viene para acá el Pyke Sí No me va a dejar Vámonos Aquí el Pyke De mid Está sufriéndola también En late Sí que van a pegar algo Entonces ¿Qué vamos a ir nosotros? Como dije Vamos a ir full tanques Va a llegar un minuto Sobre todo a nivel 6 En el que estoy seguro Que los Pyke Sí van a Van a empezar a farmearse Al mid lane Y a la top lane Por la R Porque su R pega mucho Es una ultimate de ejecución Prácticamente Así que ahí es donde Mi equipo sí que me va a necesitar Van a necesitar Vincularse conmigo Las 4 Yumi Estarme curando todo el tiempo Bien What the Ok No me pegan nada Toma Oh Dios Ok 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 A ver Cuidado Sí creo que me mata con la R Creo que uno tiene R ¿Vamos a tirar pociones? Y tenemos que curarnos Sí ya viene Uh Ole Toma Ok no No era R ahí Pero está bien Mira ya se farmeron a la top lane Es que yo creo que Si va a llegar un minuto En el que se le va a complicar Bastante a mi equipo Mantenerse Mira aquí creo que la Yumi Ya sola contra dos Pykes Pues Nada que hacer ¿Sabes? Solamente una Yumi tank Es la que va a poder aguantar Todo el daño Uy caderas Toma Uy si se salvó Dios que feo se farmea con esto Eso si gente O sea farmear con Yumi Es terrible Plaquitas Una torreta Oh no le pegué Oh si le pegué Caderas Bien 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 Ya se van a caer las placas Se caen más o menos Como por minuto Ocho Tiremos torres No No creo que sea buena Esto eh Se puede ir Creo que lo matamos Ya está Adiós Cuidado que viene el Pyke Tenemos esto También podría probar Los cinco Hermendingers Que no se ve que estén tan mal O sea Se ve que están bastante fuertes Tira esto Ok viene el Pyke Uy no Creo que si la matan Es que también se vincula a mi Ya está No importa el daño que hiciste amigo Adiós ¿Sabes? Uy Se está formando la Yumi Ok La Yumi esa Creo que está más que muerta ya Torre 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 Ya Ya están empezando a escalar estos Pykes Vámonos Ok vamos Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos ¿Vienen para acá? ¿En serio? Bueno Si quiere entrar Adelante No te desvincules Es que se desvinculó O sea No tendría que desvincularse Si se desvinculan Tienen todo lo de perder What? ¿Por qué se desvinculan? Se están trolleando solos ¿Eh? Oh dios Hay que irnos Ok Creo que estoy muerto ya Bueno ¿Se aguanta? ¿Se aguantamos? Vamos a sacar una kilo No se desvinculen No se desvinculen Se desvinculan Y ahí es donde ellos Están Están trolleándose Porque Definitivamente No es worth eso Vamos a comprarnos armadura Voy a comprarme A ver Voy a ir Puedo ir cota Para Para aguantar más Regresarles daño Por cada autoataque Que me hagan De ahí una apariencia Para seguir bufando las curaciones Aunque sean campeones full AD La apariencia sigue siendo Mejor opción aquí A ver Un poquito más de armadura Voy a mid Conmigo Conmigo Hay que ir a mid Gente Hay que ir a mid Hay que sacar pelea Rápido El La yumi esta Está sola acá Creo que Hay que empujar Primero también Tiene que venir para acá Tendrían que venir Mid Bien Ok Vienen varios Tiene la yumi Para acá Es que También cuando Ok Bien Aquí estamos perfectos Bien Otro menos Otro menos Adiós Ya está Es eso O sea Es exactamente Eso lo que tiene que ser Vincularse Y de vez en cuando Si desvincularse Para Para darme el daño De golpe de escudo Porque ahora con golpe de escudo He pegado 788 de daño Solamente con esa runa Se ha pegado casi lo mismo Que con garra Y conforme avanza El juego es más todavía De hecho podría ponerme Tal vez un escudo Un 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 ítem Que Que me diera Un poquito más de daño Por autoataque Como el orillo Pero Como dije yo voy Full tanque Vámonos Es lo que le bajamos Ay no Está matando Una yumi El de este Pero ¿Por qué no viene Para acá La yumi? ¿Por qué no viene? ¿Deja de farmear? Ay dios ¿Me laggeó? Estoy laggeado Pues sí estoy laggeado Ok sí Me estoy laggeando Un poco Estoy laggeado Estoy laggeando Estoy laggeando No sé que pase Ok vamos Vamos para top Espero se arregle Porque está medio laggeando Feo esto Vamos para top Todos 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 sobre el A ver Se mueve muy rápido Seguro Vamos para mid Vamos para mid lane Rápido Espera ¿El blue está? Ok Hay que apurarnos Otra vez me desconectó Dios Estoy laggeadísimo Gente ¿Qué pasa? Vamos a hacer el blue Y empujemos full mid La cosa es que aquí Mira ellos Están haciendo el de este acá Están quitando Jungla Full mid Ay Bien Buenísima Ok Vamos a Vamos a back Y full mid Vamos a dar back Vamos a comprarnos cota Y Y vámonos rápido Para comprar Que queremos Armarnos ahora Apariencia Rápido 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 Vamos 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 Full mid Vamos a hacer pelea Para ganar esto rápido También No hay que alargarlo mucho Porque en verdad Como digo Esta build de Yumi Tiene la desventaja De que empuja muy lento Pero Pero es muy fuerte O sea No te van a bajar Yo con estos items Que traigo ahora No me bajan No No pueden Full pelea Full mid Mira Aquí está uno Bien Voy a tirar la torre La Yumi Ey Está pegándole uno Vamos 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 Hay que Dogear Bien Sacar las caderas Eso sí Y con la capa de fuego Y la cota Empujar Si se puede Bien Ya está Vamos a Sigamos en mil Quiero un blue El blue Mira Aquí está O sea La cosa es Sacar el blue Y tirar Voy a hacer rápido Necesitamos el blue Es que A mi salida También se le sacaba Muy rápido El mana Entonces Bien Bien Yumitanos Oh dios mio Es que No me bajan Incluso mirar Estoy diviando Como si nada Cuidado que ya estoy Empezando a perder vida Pero da igual Nos vamos O seguimos tirando O sea Vamos full mid Ellos no pueden hacer nada Adiós Ok Adiós Nos vamos 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 de aquí Vamos por el blue Vamos a dar back Tenemos que dar un back rápido Porque Esto o se rinden Y se cansan O es que nadie más No tienen otra opción Vamos a comprar apariencia Yo creo que se van a rendir Porque la mayoría de los juegos Que nos ha tocado así Es que se han terminado rindiendo Dicen Sabes que con esto Yo no puedo Vámonos Rápido 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 Vamos Vamos Full mid Otra vez Empujemos Para tirar ya Completamente Y yo casi Yo llevo 8 kills Hasta eso que no llevo pocas Pero Vamos a empujar ya Para tirarles el inhibidor Que es lo que necesitamos He juntado gente de discord Que si no están en el discord Unirse al discord Porque Para poder probar estas cosas Que Juntamos algunos subs Para probar cosas raras Para ponernos de acuerdo Creo que luego podríamos No sé si se les ocurre Otra combinación interesante Decírmelo Que yo creo que Si habrá unas que otras Que se puedan hacer En one for all Tirar todo su ultimate Al mismo tiempo Con cartus O con gérmer O cosillas así Empezamos a subir la W Solo una vez Me alcanzaron a matar Y fue en early Mira ahorita Yo puedo diviar aquí Y me da igual Creo que Tengo que tener cuidado Porque A A las yummies Les puede pegar La torre Independientemente De si Están vinculadas Si llegan a pegarle A un enemigo Y la torre No me está dando focus A mí Los va a destruir O sea Si los va a pegar mucho Pobre Spike No Si ven Es lo que dije Creo que Uno le pegó A ellos Entonces Hay que tener cuidado Ahí Mira golpe de escudo 1600 de daño Con puro golpe de escudo Ok Cuidado Están Están ferriendo Tiempo Nada más Me quieren tirar A la fuente Y no pueden Ole Adiós No hay más Bien Uy Dios Cuidado Ya El Pyke Este ya desistió Ya dijo Sabes que Ya no puedo con esto No No lo culpo No Cuidado Vete 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 Vamos Nos hay que dar back Ya Hay que ir por la otra Yumi Que se quedó ahí atrás Pues eso gente Yumi Literalmente Es Es inmortal Dios Pobre Pyke Ok Vámonos Vamos a ir por el blue ahorita Y vemos que tal No me ha cansado en el back ¿Verdad? No Ok Vamos a comprarnos otro item más Es que Ahora necesitamos Podría ser A ver Algo más tanque Un Randwin O algo ¿Sabes? Que ya voy Voy a armarme El Elixir de Hierro Vamos Yumi Yumi retanque Vamos para allá Full Midwin Esto me lo tengo que quedar yo De preferencia Aunque creo que Cualquiera que se lo quede Es bueno Porque a mí me beneficia Con la curación Vámonos Mira es que por Ya están perdiendo Vamos a pararnos Ahí un rato A ver Cómo es que intentan ganar Sí Cuando literalmente Ya no pueden hacer nada Ahí ya voy Babies ¿Dónde están? Ahí Adiós 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 Ganamos 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 Igual Ya está Se pusieron de acuerdo Para jalarnos Directo al nexo Tirar un gancho Tras gancho Pero igual Ha estado bastante bien El juego gente Pues eso Ya saben Unirse al discord También suscribirse al canal Que creo que voy a estar Dando algunos códigos En los directos De la skin esta nueva De Malsajar De miel Y nada más gente Hasta aquí El video de hoy No olvides dejar Un like Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Chao